Zúmbale, que zúmbale, para Caribe Se secó la rama del árbol que tú recabas Se secó la rama del amor que quitaba Ya no quedan huellas de lo que sentía Así me dijo un día, el amor que yo quería Y pa' medio un día destruía lo que yo quería Se secó la rama porque fui el culpable Sin imaginarme que el amor se alimentaba No hay que descuidarlo porque ella es una sola Y entre mil personas escogí a la que me decía Cuéntame de un día que era tarde que la perdía Le pido a mis amigos que no sean machistas Su punto de vista es tan equivocado Porque arrepentido y muy enamorado Piden un perdón y regresan a su lado Piden un perdón y regresan a su lado Ya la rama se secó Porque todo terminó Ya acabó lo que me daba Ya no queda nada, mujer Ya la rama se secó Ya la rama se secó Porque todo terminó Desde que terminó No sabes cuánto he llorado Tú no sabes cuánto es mi dolor Ya la rama se secó Porque todo terminó Zúmbale, que zúmbale Para Caribe La trompeta David Montoya Gózalo Se secó Se secó La rama se secó Ya no quieres nada, nada conmigo, mujer Mira cómo me tiene roto, roto el corazón Se secó La rama se secó Solo recuerdos que dieron grabados En el trombo del árbol con un corazón Se secó La rama se secó Bueno, mami Te seguiré esperando Chao Chau Chau T Chao Hu Peña 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 Gracias.